Picha marcador, impacto, rebote con sonidos de verdad Tiki Flipper es genial, esta es tu máquina Electrónica de verdad Tiki Flipper es genial ¡Bibibita! Prepárate para la acción sin límites El Doctor X está destruyendo el Polo Norte Solo Action Man, Misión Polar y tú podéis detenerle Con su completo equipo de escalada y el maletín de supervivencia Action Man se prepara para el enfrentamiento definitivo con el malvado Doctor X Entra en acción con Action Man, Misión Polar y Doctor X ¡Atención! El Ranger Blanco y su Tigre Thor acuden en vuestra ayuda Es el momento de la Power Morphosis Cuando el Tigre Thor se convierte en el poderoso Guerrero Blanco Tigre Thor, fuerte, muy fuerte, de Bandai Bandai te ofrece los Power Rangers Fuerte, muy fuerte